Usted fue hasta el 10 de diciembre senador provincial por el Departamento de la Capital, el segundo distrito de mayor importancia en la provincia. ¿Un correligionario suyo salió ayer en un programa de máxima audiencia, como el del programa de la Nata? Un correligionario, digo, estamos hablando de un radical del sur, un radical de Rosario, que es Jorge Boazzo, que creo que va a estar en Cambiemos, no sé, la verdad, fue candidato del PRO, fue candidato a vicegobernador de Miguel del Cel. Miguel, salió ayer a denunciar el acuerdo político por los subsidios, o sea, el manejo absoluto que tuvieron los senadores hasta el 10 de diciembre, con el exgobernador Antonio Bonfatti. Esto decía Jorge Boazzo y lo charlamos con Marcucci. Hablando de gente especial, ¿saben cuánto gana un senador en Santa Fe? 580.000 pesos por mes tienen a disposición. A ver, ¿cómo es la historia? Una parte es su sueldo y otra es guita libre, que ellos pueden darle a quien quieran. En general, piensan, ¿a quién se la daría? A ver, ya que me tengo a mano, nada mejor que a mí mismo, ¿no? Bueno, son 19 los senadores en Santa Fe, ya hace 4 años que tienen aprobados esos fondos en el presupuesto, tienen, aparte del sueldo, 460.000 pesos por mes para hacer política. Por supuesto, nadie rinde esos 460 lucas, a lo sumo, a lo poco que lo rinden ponen organizaciones sociales, en general, y ponen cien, cien, cien y chao, y firman. Hay alguien que lo denuncia allá, mirá. Fin del 2012, el entonces gobernador Antonio Bonfatti remite a la Cámara, a la Legislatura, un impuestazo. Entonces, Bonfatti negocia con estos 19 senadores y crean un fondo para que ellos puedan entregar subsidios arbitrariamente. Sabemos que este programa de fortalecimiento institucional de la Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe, este nombre rimombante tiene, figura en el presupuesto provincial como ayuda social, y ahí está determinado 110.247.000, más o menos, exacto. Este monto de 110 millones es el que tienen los senadores, anualmente, los 19, en carácter de subsidios. Esto se convirtió en la Banelco, ¿se acuerdan de la Banelco en la época de la Rúa? Yo digo que es la Banelco institucional, una Banelco legal, todos tienen 460.000 pesos para distribuir arbitrariamente en sus departamentos. Pero, ¿qué ocurre? De los 19 departamentos hay disparidad poblacional. Tenemos Rosario con un millón de habitantes, pero Garay tiene 20.000 habitantes. Entonces, el senador de Garay tiene también 460.000 pesos para distribuir en un territorio de 20.000 habitantes. ¿Quién era el senador provincial por Rosario hasta el 10 de diciembre? El actual gobernador, Miguel Lifshin. Del 85% de subsidios lo otorgó de enero a junio. El 85% antes de las elecciones. Hay dos meses que causan risa. Septiembre y octubre, cero subsidios. Se habían pasado las elecciones. Se terminó la joda. ¿Qué hizo don Miguel Lifshin? El 60% lo dio en otros departamentos de la provincia en su campaña política. Empezó a repartir en subsidios en el resto de la provincia de Santa Fe y solo el 45% en Rosario. ¿Cómo podemos controlar? ¿Cómo puede controlar el ciudadano? ¿Cómo sé yo que no se quedan con algún vuelto? ¿Cómo sé? No digo que se queden con un vuelto. ¿Cómo comprobamos? ¿Cómo controlamos? ¿Qué hacemos? Es decir, una caja política que la utilizan como quieran, donde quieran y arbitrariamente. No es vergüenza. Es muy zigzagueante el relato de Boasso. La postura es clara, pero zigzagueante. Yo no digo que, pero antes la nata ya había dicho, digamos. Claro. Usted fue senador hasta el 10 de diciembre. ¿Qué opina de estas declaraciones de Boasso? Mire, yo las escuché incluso previamente en un momento de, no me acuerdo de la campaña, 2015. Le remití todos los subsidios que había entregado, caso por caso, situación por situación, para que él, como cualquier ciudadano, lo considera un ciudadano más que tiene el pleno derecho a pedir, a criticar, a decir que haya transparencia. Pleno derecho. Después puede haber intencionalidad política, pero yo no lo juzgo a prioridades, yo lo juzgo desde la gente, cuál es la intencionalidad o si no hay intencionalidad política. De la misma manera, cuando fui senador, siempre, en mi caso, siempre, en mi página, en mi Facebook, en todos los lugares, que además los decía dónde encontrar la información y la enviaba, estaba institución que se beneficiaba, resolución de la Cámara, subsidio por subsidio. Yo creo que nadie puede, no, a ver, aceptar que es legítimo plantear que haya absoluta transparencia en el manejo de los fondos públicos. Esto, digamos, como primer punto, porque si no pareciera que estamos discutiendo cosas diferentes. Yo no sé si Jorge Boasso tiene la misma transparencia diciendo, hablando de sus gastos, hablando, no me interesa, pero tengo la obligación como ciudadano de mostrar a qué institución, cómo esos gastos se llevaron adelante porque son fondos públicos. Yo lo hacía públicamente, lo tenía en mi página web. Entonces, esto es lo que hay que exigir. Yo creo que un piso, digamos, me parece que casi diría, me sorprende que haya que discutir estas cosas. Yo no, conmigo no lo discute, o no lo debería discutir, o lo, digamos, yo ya no soy senador. Pero, insisto, todo y cada uno de estos gastos lo he puesto y lo he hecho transparentemente como corresponde. Pero deja un manto de duda, a ver, usted habla de intencionalidad política que puede haber. Pero deja un manto de duda como que los senadores gastan, es una caja política esa. Bueno, que haga los pedidos de información y que diga caso por caso. Como hace Carrió en muchos temas, a lo mejor son una aventurera, pero en algún caso. No, bueno, que tome caso por caso, que haga la investigación, que diga cuáles son los responsables. Yo no me siento parte de ni de una corporación de senadores, ni de la obligación de ocultar nada. Al revés, pido transparencia. Como pido transparencia en todos los lugares, voy a pedir, y voy a ser el primero que le diga a cualquier institución, cualquier que quiera amplio, señor, transparencia, declaraciones juradas, yo la tenía siempre en mi web, mi declaración jurada, declaraciones juradas, y hacer como en México, declaraciones juradas, declaraciones impositivas y conflictos de intereses. ¿Qué empresas o qué no empresas tiene cada uno? ¿Cuáles son los conflictos de intereses? Segundo, todos los subsidios en la página web. Después la intencionalidad de este señor Guaso, me parece que es bastante evidente, que tiene una intencionalidad política de desprestear, de desgastarlo a Miguel Lichy, porque fue senador, esto me parece que es bastante evidente. Pero antes, yo creo que cualquiera que está en esa situación no tiene que reaccionar o descalificando o en defensa, sino diciendo, bueno, mire, acá está. Y como dice en su vez, le iba a ver, Guaso, acá está, te mando todo, si tenés alguna observación... Bueno, en esto creo que es importante, es interesante el planteo, porque apunta a el actual gobernador Lichy, pero en el caso suyo, usted es radical, Mikli es radical, Borla es radical, Marcón es radical, a ver quién más está... Enrico. Bueno, hay un grupo de radicales, más allá de Giacomino, digo, en cierta forma, más allá de que quiera desgastarlo a Lichy, en cierta forma toca, digamos, a los otros radicales también, que no sé, después sería la cuestión de ver si son de cambiemos o no, eso que haga uno. Hay dos formas de defenderse, para mí, ¿no? en mi experiencia, o atacarlo, decir vos, Guaso, etc., o decir acá está todo, y por eso sos un farsante, por eso tenés una intención de política, porque acá está todo, acá está la claridad, acá está como se usa... Para usted, o sea, meter los 19, porque no dijo, puntualizó en Lichy, pero antes la Nata había hecho un preámbulo... Había hecho los senadores. Esos 110 millones de pesos fueron destinados a la caja de 19 departamentos, de 19 senadores. ¿Para usted un farsante? Yo le vuelvo a reiterar, en mi caso no tengo duda que no me siento interpelado por esa acusación, se lo envié en el 2015, todo y cada uno de los datos, y por supuesto estoy dispuesto a decir, mire, como lo hice, no es que yo tengo que ahora explicarlo, lo hice durante toda mi gestión de esos cuatro años, dije a quién se lo di, hice reuniones de prensa, todo el mundo sabe, todo el mundo me conoce, con lo cual yo no tengo a ver demasiada preocupación por estos señores que aparecen así. Al revés, me parece bárbaro porque en mi caso yo puedo demostrar todo y puedo decir, mire, acá está. Y también el Senado tiene que decir, acá está, acá está todo, acá están las rendiciones, ¿qué quiere el señor? ¿Quiere esto? Acá está. Mire, yo soy autor frustrado de la ley de acceso a información en esta provincia de Santa Fe. Me la bloquearon siempre. ¿Por qué voy a estar en contra? Ahora, no importa, a ver, yo entiendo que hay una intencionalidad política, etcétera, pero hay dos formas, es calificarlo a Guaso o ningunearlo, o decir, ven, señor, acá está todo, ¿cuál es el problema? Yo no tengo ningún problema, insisto, voy a bregar y voy a seguir bregando porque todos estos temas que he dicho estén públicos. Ahora, Marcucho, usted va a ser parte de la mesa de Cambiemos. ¿Guaso suma a esa mesa de Cambiemos? Si quieren construir un... suma a esta mesa de Cambiemos, porque yo estoy notando, digamos, que hay una diferencia entre lo que usted plantea y lo de Guaso. No, 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 a ver, yo no soy quien dice quién tiene que estar y quiénes no, pero Guaso hace rato que no forma parte de las decisiones orgánicas del Partido Radical. Guaso ha hecho siempre lo que le ha venido en gana. Entonces, a veces hay algunos que usan la afiliación para cuando le conviene, pero Guaso, es decir, la decisión de, por ejemplo, acompañar a Miguel Torres del Sey fue una decisión absolutamente inconsulta, obviamente, en contra de la decisión del partido, en contra de la decisión de todos que decidimos acompañarlo a Miguel Lipschitz. Con lo cual, bueno, son personas individuales, aisladas, yo ni le saco mérito ni le agrego méritos, pero lo que no representa es la voz del radicalismo. Después usted me dice personas individuales en Cambiemos, personas individuales en el Frente Progresista, hay muchos, hay muchos que se sacaban fotos hasta noviembre del 2015 con el justicialismo y después terminaron siendo candidatos por el Frente Progresista. Entonces, yo digo, porque pareciera ser que hay algún lado que están buenos y hay otros que hay malos y hay otros lugares, digamos, personas individuales que, bueno, se suman, formarán parte o no, pero no forma parte del cuerpo del radicalismo. Para usted ya con el resultado opuesto, esos 110 millones de pesos de refuerzo institucional, la síntesis, ¿no? Porque es más largo el... ¿Son necesarios para los senadores? Mire, yo lo digo primero, me quejo porque Santa Fe y Rosario tienen, como bien se marcaba ahí, y alguna vez se lo he planteado, digamos que ahí tiene 20.000 habitantes y la capital tiene 500. Entonces, evidentemente, no hay una situación de equidad y los fondos son fondos para ayudar a instituciones, a organizaciones sociales. Y si se hace con transparencia, si se hace con responsabilidad, si se hace con criterio, bueno, a veces permite llegar más rápidamente a determinadas soluciones que por ahí otras instancias del Estado. Como todas las cosas, tiene que ser en su justa medida, que estos fondos, digamos, vienen del año 83, no sé, no son un invento de obra. Tienen que hacerse en su justa medida y con mucha transparencia, porque, bueno, sabemos que los fondos públicos muchas veces se transforman en dádivas, se transforman en corrupción y se transforman en fondos que se desvían del uso legítimo que tiene que tener. ¿Cómo se resuelve eso? Con transparencia, con los ciudadanos controlando, con el mejor funcionamiento de los órganos de control. Ahora, ¿en el Senado existe esa transparencia, ese sistema de transparencia, digamos, que, como usted menciona, yo todo lo publicaba, el resto de los senadores, ¿pasaba eso o no, digamos? ¿Es de fácil acceso saber en qué gasta un senador? Yo puedo hablar, por mí puedo hablar, por mi obligación, que yo la sentía de mi conciencia, porque yo creo que tiene que hacerse desde la política, y por supuesto siempre se puede mejorar, y será una tarea del vicegobernador de la provincia, a cargo del Senado, buscar mayores y mejores niveles de transparencia, que eso siempre se puede trabajar, siempre se puede mejorar, siempre se puede agregar nuevos elementos. Pero si hay algo en el mundo que ya no se discute, son los gobiernos abiertos. Hoy los sistemas electrónicos, los sistemas de Internet, bueno, permiten esto, ¿no? Quiere decir que automáticamente, porque son abiertos y son transparentes, no tengan cierta opacidad todavía, o puede haber determinados engaños o determinadas cuestiones. Pero creo que es genuino debatirlo, como a veces se debate en otros temas, porque indudablemente uno de los problemas que tenemos en el país es esta falta de transparencia en las instituciones, y yo creo que se resuelve justamente generando estos debates, y las instituciones abriéndose, no cerrándose. Yo no tengo ninguna lealtad de clase política con ningún senador, la verdad, que cada senador hable por cada uno, yo no pongo en una situación ni de acusación, digo, cada senador tiene que dar respuesta, y por supuesto, a nivel institucional, el vicegobernador de la provincia anterior, Jorge Gen fue el vicegobernador anterior, y el actual son los que tienen que dar respuesta de cómo y de qué manera se puede llegar a trabajar para mejorar esto, si es que se evalúa que hay aspectos que hay que mejorarlo, yo creo que hay aspectos que hay que mejorarlo, por ejemplo, esto que estoy diciendo que va así individualmente, se puede hacer colectivamente, y otros aspectos que se puedan discutir. Pero a mí, digamos, lo de Jorge Guasso, a mí no me, la verdad, no me asusta, porque, a ver, él creo que se hace eco de buscar, digamos, con un tema, por ahí, el desprestigio o no de la clase política. Y la verdad es que todos esos temas son temas que, bueno, en esta política, que no es una política en la cual uno tenga, a ver, como objetivo, desviar la atención y la discusión de los temas, que se debata plenamente. Ahora, si busca desprestigiar a la política, ahí sí, en cierta forma, busca desprestigiar a todo el que hace política. Es un mensaje directo. Pero que cada uno responda por cada uno. Pero se puede construir con Guasso, digamos, de esa forma, teniendo en cuenta. No, no, a ver. ¿O es necesario tener un tipo con... Hay dos cuestiones. Una cosa es el debate de Guasso, que da sobre este tema, lo tomo como una opinión de alguien más, como tantos otros, que yo, en principio, más allá de que pueda suponer alguna intención de la política, creo que a priori no hay que descalificar lo que queda de respuesta. Y otra cosa es Guasso haciendo política, Guasso participando, que es una persona que, bueno, puede estar en un lugar, mañana puede estar en otro. Con lo cual yo no puedo hablar de Guasso, de alguien que, bueno, que le da lo mismo hacer política en cualquier parte de acuerdo a sus conveniencias. Esto está claro y esto es así. Cuando nosotros, como partido, hemos decidido ir con Miguel Lich, y él individualmente, le tiraron una costeleta y dijo, me conviene estar con Miguel Alcel, porque puedo saltar de un lugar al otro y beneficiarme individualmente. Bueno, yo a las personas que buscan su beneficio individual, no creo que tengan interés de construir algo colectivo, pero tampoco voy a descalificar lo que haga de su vida, lo que quiera. No me representa, por supuesto, Guasso ni su forma de pensar, ni su forma de hacer política, pero en este tema, en el que plantea, yo creo que hay que dar la discusión, digamos, no descalificándolo a Guasso, sino diciendo, mire, el Senado es transparente, yo mostraba mi subsidio, yo creo que hay que demostrar las declaraciones juradas. Bueno, ojalá todos pensemos igual, entonces le ahorramos a Jorge Guasso que tenga un domingo, en lugar de estar descansando con su familia, estar haciendo un trabajo en eso. Yo, mire, confío, confío, le confío que justo me enganché con el partido del Potro y Ojovich, no me... Quizás lo pasó mejor. Mucha gente que dijo lo mismo, Echelo en Ojovich. No, Echelo a Guasso tarde. Prefería el rebote del Potro que el de Guasso. Llegaba algunos mensajes, y digo, bueno, no en relación a eso. Ya lo voy a ver. Ya lo voy a ver. Esta mañana, mire, esta mañana fui por la... porque se abrieron una licitación por las temas de la iluminación. Pero pasa seguido, después de Golgante, esto yo no lo conozco a Guasso. les juro, me enteré por el diputado provincial de Garibaldi, que estaba al lado mío, le digo, chiquito de Guasso que plantean, no, plantean esto. Pero hay muchos, hay muchos dirigentes políticos, no solamente del radicalismo, sino de todo el arco político, que no ningunea Boasso, digamos, por esta cuestión de, le tiran una costeleta y va... Él lo dijo, digamos, me parece muy... ilustrativamente. Está muy claro, pero de ahí a no dar explicaciones sobre lo que plantea es otra cosa. Yo creo que hay que darse las explicaciones, insisto, para que además quede claro, por lo menos que en mi caso, hice cosas que no tienen nada que ver, al menos con lo que yo hice, con lo que pregoné, pero sobre todo mostrando claramente ante la opinión pública cómo son tratados los subsidios. Ojalá tengamos más Guasso que planteen esta obligación a los funcionarios políticos. Yo a eso ni le temo, ni me preocupa, y vuelvo a reiterar, hay que dar respuesta. Después el Guasso político, que está de un lado, de un lado, se va del radicalismo, vuelve, lo usa, después se va con Torra del Cel, después vuelve, bueno, ese es un problema que la gente también tendrá que valorar si es confiable quien dice que asume una representación, pero después esa misma representación que dice que asume, va y viene a distintos lugares. Bueno, es un problema de la sociedad que con la información correspondiente tendrá que decir si le gusta ese tipo de dirigente o no, a mí no me gusta. Gracias Marcucci, como siempre. Gracias a ustedes. El diputado nacional, Hugo Marcucci.